a mí me gusta mucho esta obra maestra me gusta mucho de lo que voy a hablar en este vídeo un proyecto que le dé muchas vueltas de lo que fue 2021 y que quizás todavía les llegan dos más aún estoy hablando de la verdad pero más homie con su proyecto pray for it si no lo has escuchado pues está invitado realmente para mí es una puta pasada es de locos yo lo ranquíe bastante alto en mi lista de los mejores álbumes 2021 y claro no había hecho una reseña y hasta ahora así que vamos a abordarlo en este vídeo y vamos a ver qué tal así que sin más preámbulos vamos allá anteriormente pues estaba metido envuelto en un misterio y sólo conocido por los fanáticos más del hip hop clandestino o aquellos comunidades metidas en la internet pero mahony disfrutó de una fiesta de presentación ante la sociedad con este lanzamiento de pray for it conocido ya por ocultar su identidad detrás de una bandera haitiana natal de llegar tarde a una reunión con 10 y de hacer una colaboración con un difunto colega enmascarado mf doom mac homie en este proyecto ha aplastado subir con el sello de riselda y más aún con el integrante wesley con resultando en un proyecto colaborativo como tal desde el arte desde los sketches desde el contenido trilingüe el álbum se destaca estéticamente y reafirma la identidad cultural y el arte por supuesto de más homie incluso si la personalidad de más homie es la fuerza impulsora detrás del álbum el productor ejecutivo wesley cons también deja su huella en aquel proyecto después de un conjunto de canciones un poquillo amenazantes tenemos una idea del collage creativo que representa este proyecto en canciones como folia diuk espero haberlo dicho bien que incluye la presencia percusiva de gong también la poesía abstracta de que chaplom y una producción hectárea también de conducto la canción se mantiene unida por la franqueza de un enfoque lírico de más homie y es su conjunto único de versos los carrega en cohesión también a la sección de bits divergente de este álbum canciones como mar y ofrecen un home inspirado en tupac que destaca una serie de referencias también al rap de finales de los 90 mientras que más homie salta del criollo haitiano al francés y luego al inglés haciendo que todos estos idiomas parecen tan naturales en sus versos el tema destacado también criminal ve al productor nicolas craven proporcionar un telón de fondo conmovedor para que más homie deje caer su flow de fuego rápido craven también podemos decir que no es ajeno al campo de recelda habiendo colaborado previamente con más homie y por no destacar el famoso conductor que es una colaboración mítica que hace sonidos bastante etéreos y místicos y estelares para que más homie fluya por sobre ellos otro colaborador frecuente también dago fahim un prolífico esculpidor clandestino que se una más homie en la canción más encarna aquí la naturaleza del crisol del álbum y está marcada por las improvisaciones características de wesley gong la disparidad entre canciones oscuras como more the season y la edificante blogs en representan ya la amplitud de lo que alcanza más homie en esta obra de arte bien elaborado este álbum ya está abriendo a más homie a una audiencia un poquillo más amplia de fanáticos en play for it y se ha mantenido con un éxito fiel a sus raíces al tiempo que ofrece un contenido único pero menos obtuso es la estrategia creo perfecta para un rapero que se beneficia de su identidad más oculta mientras brilla en el escenario donde ground y le devuelve ese sabor criollo al juego bueno para mí este proyecto es una pasada no tengo nada más que decir yo lo dejo hasta aquí no olvidar de suscribirte al canal dale click a la campanita para saber todo nuevo que vaya subiendo y nos vemos en un próximo 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 vídeo